Música Estuvo una canción que hice el día, justamente el día que me dijo Alonso que grabáramos esto Él había escuchado una canción que hizo el Ceusa, un chico que anda por ahí, que lo conocen Y yo le hice como la producción de esa canción, le hice la melodía y todo Y justo me cuentan de esta idea de querer grabar canciones de la toma Y dije, ya, entonces hago una canción de la toma y que sea relevante al movimiento que está ahora Entonces pesqué versos que ya tenía escritos, pesqué cosas nuevas que se me fueron ocurriendo en el punto Y hago esta canción que es básicamente como un ragamuffin, que es una crítica social Un ojo perdido en protesta reclamando dignidad Que se vaya el empresario del poder, esto es más que un conflicto de interés Intereses que te cobran en los bancos que por querer educarte bien te vamos a joder Los payasos creen que tienen el poder, ni la mínima idea tiene de qué hacer Se le escapó de la mano el policial, del miedo que nos crearon subió de clase social Ojos pierden la gente, hijos pierden la madre, las balas que no lanzaste hicieron un estandarte Porque iremos avanzando y la moneda a conquistar Y a punta de patadas fuera te vamos a sacar Es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó Piñera se pudrió, a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego Es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó Piñera se pudrió, a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego Hermano, hermana, pido que te cuides allá afuera No por algún asaltante delincuente ni cualquiera Es el toque de que de impuerto en la democracia Junto con la telerrancia que te dopa con farmacia Te mantienen ignorante, te hacen odiar al fraite Cuando el real maleante no es un narco ni un gáncer Es político empresario con grado universitario Dice entender al pueblo y es un multimillonario Por eso ya somos varios, hay que puro organizarse Sebastián Piñera, Cheñique, de la moneda a la cárcel Es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó Piñera se pudrió y a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego Es evidente que esto no prendió y que el pueblo callado se quedó Piñera se pudrió y a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego Piñera, Cheñique, de la moneda a Chile despertó y ahora le vamos a prender fuego Gracias por ver el video